Música 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 Que se escuchen esas palabras para David. ¿Nos les gustó? ¿Cómo le gustó? Gracias a David. A ver, muchachos, vamos a juntar para darle las gracias a todos sus aplausos. A ver, una, dos, tres. Pero tenemos una sorpresa más en esta noche. Y vamos a esperar a una personita muy importante para David. Que es su hermanito Sebastián Martínez. Que en esta noche también vamos a bailar junto con toda la cuarta de la noche. Sebastián. Ahí está Sebastián. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Don't know Oh, oh, oh Be more Que fue mi? No Baby, baby No, no Don't I, no Be more Que fue mi? No Baby, baby No, no Don't Yo, I say Opan Gangnam Style Osay 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 Sexy Osay Osay Sí, sí, sí. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañando a la familia Martínez y a la familia Chávez. Sus servidores, Regina Mmm Lydia se les piden de ustedes en este momento para ceder los controles a Dukme así que de parte del señor Edgar la señora señora hija